Música Estábamos para andar un poquito más adelante, pero bueno, ya va a salir ¿No puteaste en el momento que te taparon la vuelta y la clasificación? Y un poco, sí ¿13, no? ¿Quedaste? Sí Sí, quedó 13 Si hacíamos ese parcial que nos taparon, hubiéramos quedado en el puesto a 6 Pero bueno, ahora vamos a avanzar ¿Viste? Habla más acá que en el programa, ¿no? Ahora vas a ser vivo Mirá que te seguimos, ¿eh? Vamos a ver cómo andamos Llega la repos séptima serie Ojalá terminemos 4 o 5 ¿4 o 5 estamos bien? Sí, 4 o 5 estaríamos bien Yo el fin de semana, como te dije, quiero estar 10 Listo La verdad estoy feliz Y bueno, verlo contento a él, que eso es importante Porque la verdad que hoy lo noto contento Que está feliz, arriba de la autocarrera Y bueno, es la pasión que nos gusta a nosotros ¿Algún consejito? Ah, él sabe, sabe, sabe Pero bueno, no, tranqui La serie de carreras tranqui Y bueno, en total ir para adelante ¿Te dejó hablar? Sí, hoy sí me dejó Ah, bien ¿Por qué? ¿Cuándo no lo dejé hablar? No, no pregunto, casi yo digo Yo te negué la palabra alguna vez No, no, me dejó hablar Pero qué bueno, lo dejá hablar en el programa Él no Él no se deja hablar a veces Germán, a ver si hablás un poco menos ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, más! ¡Más, más! Am I dreaming Will I ever find you now? ¿Afuera? ¿Solo? ¿Sin ayuda? Sí, no, solo, solo Se me puso un poquito al costado Iba a entrar en trompo Y andé a entrar en trompo Lo saqué para afuera Porque no rompé todo A remontarle el puesto 20 mañana Va a estar difícil, eh Ya lo tiró Una lástima, pero bueno ¿Qué le va a hacer? Son carreras ¿Ya te están levantando? ¿7 de la mañana son? Temprano Sí Estamos Corré la serie chiqui Y ahora Después la final nuestra Bueno, ¿y? ¿Ya lo venís planeando Desde la noche la estrategia? ¿O la largada se da en medio el pelotón? Sí, largamos 16 Así que vamos a ver qué hacemos en la largada Fácil, esto es o delantalcito o a check-tease Una de las dos Sí, yo me voy más para esperarla un poco la carrera ¿Sí? Sí, sí, voy a esperarla un poco El tema es que la carrera no te espera vos tampoco Sí, que no me espere a mí Y bueno, zafar las primeras vueltas, ¿no? Bueno ¿Cuál es el desayuno de hoy? Que esté con leche con galletitos Muy bien, está bien Dos segundos Y bueno, vamos a ver Y bueno, vamos a ver Se partió la chancha, largamos bien, tercero, tercero no, pasamos a tres digo, se pegan dos adelante y después me convidan allá en el molino, y bueno veníamos dos ya, casi lo que te prometí a diez Germán, así que, bueno, falté un poquito. ¿Cuántas veces puteas en la carrera? Varias. ¿Sí? Sí, sí, me tiraba mucho humo el otro auto adelante, más el mío, venía re intoxicado, así que es complicado llevar estos autos. ¿Hay revancha? Sí, vamos a ver, creo que sí, creo que vamos a hacer humo. Saludos a todos.